Que Dios me los bendiga a todos, les habla su capellán Ismael Serrano, desde aquí el Fuerte Benin, yo se que esta semana santa es un poquito diferente, pero queremos compartir con ustedes algunos ejercicios que pueden hacer en su hogar, y como pueden ver tenemos este palo de 4x4x6, si tienes eso en algun lado de tu casa lo puedes usar, si no, agarra una mochila, la llenas de algunas cosas pesaditas, algunos libros, algunas almohadas, y haz estos ejercicios con nosotros, esta bien? Estos ejercicios nos los paso un amigo mio, un capellán de fuerzas especiales, el capellán Hoffman, del séptimo grupo, le quiero dar las gracias, tambien tengo al capellán Guillermo Mora Gómez, que esta con nosotros, que va a estar haciendo la lectura bíblica de cada ejercicio, entonces, si quieres ponerle pausa al video, y cuando tengas lo necesario, únete al video, que Dios te bendiga. Primero ejercicio, cunclillas, sentadillas de presión, escoa estuprés, Jesús es presionado en el huerto de Getsemaní, la palabra Getsemaní se deriva de dos palabras hebreas, Gats, que significa lugar para aplastar vino o aceite, y Shemaín, que significa aceites. Durante el tiempo de Jesús, poco a poco, el peso de las losas exprimió el aceite de oliva de la pulpa, y el aceite corrió hacia el pozo. Allí el aceite se recogió en vasijas de arcilla. La imagen de Getsemaní en la ladera del monte de los olivos, donde Jesús fue la noche antes de la crucifixión, proporciona una imagen virtudívida del sufrimiento de cruz. El peso de los pecados del mundo presionó sobre Jesús como una pesada loza de roca. Su sudor, como grandes gotas de sangre caían sobre la tierra. Fluyó de él como el aceite de oliva cuando se exprimió. Segundo ejercicio asociado a la pasión de Cristo. Tancadas. Launches. Lucas 22, 39, 46. Después de salir, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo seguían. Cuando llegó al lugar les dijo, Oren para no caer en la tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia considerable, y puesto de rodillas oraba diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y angustiado, oraba con mayor intensidad, de modo que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de orar y volvió a sus discípulos, los halló dormidos por causa de la tristeza y les dijo, porque duermen, levántense y oren para no caer en la tentación. Tercer ejercicio. Remo inclinado. Ben over road. Marcos 14, 15, 65. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron con él todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Y Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los guardias y se calentaba al fuego. Los principales sacerdotes y todo el sanedrín buscaban testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos daban falso testimonio contra Jesús, pero sus testimonios no concordaban. Entonces se levantaron unos y dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré ese templo que ha sido hecho con manos y entre días lo reconstruiré sin manos. Pero ni aún así confortaba el testimonio de ellos. Entonces el sumo sacerdote se levantó de en medio y preguntó a Jesús diciendo, no respondes a nada, ¿qué testifican contra ti? Pero él callaba y no respondía nada. Otra vez el sumo sacerdote se acercó y le preguntó, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? Jesús le dijo, yo lo soy y además verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote se rasgó su vestidura y dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Ustedes mismos han escuchado la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron como reo de muerte. Algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle la cara y a darle bofetada diciendo, profetiza. También los guardias le dieron bofetada. Cuarto ejercicio. Prensa de pecho en el suelo. Flor press. Marcos 15, 15, 16, 20. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio que es el pretorio y convocaron a toda la compañía. Lo vistieron de púrpura y habiendo entretejido una corona de espinas se la pusieron y comenzaron a aclamarle. ¡Viva el rey de los judíos! También le golpeaba la cabeza con una caña. Le escupían y puestos de rodillas le rendían homenaje. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto de púrpura y le pusieron su propia ropa. Entonces lo sacaron para crucificarlo. Quinto ejercicio. Cúmplillas, sentadillas de searcher. Searcher Squat. Mateo 27, Green Mientras salían, hallaron un hombre de sirene llamado Simón. A este lo obligaron a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron al lugar que se llamaba Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vino mezclado con ajenjo, pero cuando lo probó, no lo quiso beber. Gracias por ver el video. 6º Ejercicio Remo inclinado con un brazo Single Arm Rose Mateo 27.35-54 Después de crucificarlo, repartieron sus vestidos, echándolo a suertes, y sentados, le guardaban allí. Pusieron sobre su cabeza la contación escrita, Este es el Rey de los Judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban meneando sus cabezas y diciendo, Tú que derribabas el templo en tres días y lo edificabas, Sálvate a ti mismo, si eres el Rey de los Judíos. De igual manera, aún los principales sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo, A otro salvó, que se salve a sí mismo, y es el Rey de los Judíos, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Ha confiado en Dios, que lo libre, si tanto lo quiere, porque dijo, Yo soy Dios. También los ladrones que estaban crucificados con él lo infuriaban de la misma manera. Desde el mediodía descendió la oscuridad sobre toda la tierra hasta las tres de la tarde. Como a las tres de la tarde, Jesús exclamó con voz, grande, diciendo, Elí, Elí, Navasantani, esto es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando algunos de los que estaban allí lo oyeron, decían, Este está llamando a Elías. Y de inmediato uno de ellos corrió, tomó una esponja y la llenó de vinagre, y poniéndola en una caña, le daba beber. Pero otros le decían, Deja, veamos si viene Elías a salvarlo. Pero Jesús clamó con voz fuerte, entregando su espíritu. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de hombres santos que habían muerto, se levantaron. Y salidos de los sepulcros después de la resurrección de él, fueron a la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Y cuando el centurión y los que con él aguardaban a Jesús, vinieron al terreno, y no lo encontraron, y todos dijeron, verdaderamente será Hijo de Dios. Séptimo ejercicio. Purpi sobre el poste. Purpi over por por por. Marcos 15, 42 y 47, y capítulo 16, 1, 8. Cuando yo atardecía, siendo de día, el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado, llegó José de Arimatea, miembro ilustre del concilio, quien también esperaba el reino de Dios, y entró osadamente en búsqueda de Pilato. Para pedir el cuerpo de Jesús, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, y llamando al centurión, le preguntó... Y ya había muerto. Una vez informado por el centurión sucedió, concedió el cuerpo a José. Compraron una sábana, y bajándolo de la cruz, José lo envolvió en la sábana, y lo puso en un sepulcro, que había sido cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, miraban donde lo ponían. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María, la madre de Jacob, y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol, y se decían una a otra. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido de una larga túnica, y se asustaron. Pero él les dijo, No se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Es aquí el lugar donde lo pusieron. Pero vayan y digan a los discípulos y a Pedro, que él va adelante de ustedes a Galilea. Allí lo verán como él les dijo. Ellas salieron y huyeron del sepulcro, porque temblaban y estaban presas de espanto. Y no dijeron nada a nadie, porque tenían mucho miedo. Ok, ok. Para los que lo hicieron con nosotros, yo sé que esto cansa, ¿verdad? Yo sé que son 33 veces que hicimos cada ejercicio. Lo hicimos por la edad de Cristo, antes de él fallecer. Pero te recuerdas que él resucitó. Él no se quedó muerto en la tumba, sino que él resucitó. Y por eso nosotros aquí hicimos estos ejercicios con el Capitán Colón, con el Primer Sargento García Cabajal, gracias al Capellán Guillermo Mora Gómez y a todos los que están haciendo el ejercicio en su casa. Que Dios les bendiga, que no se les olvide, que no solamente sobre el ejercicio, pero de su relación con Jesucristo que es lo importante. Él resucitó. Que Dios les bendiga una vez más desde el Fuerte Benin en este precioso día. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.